Bueno, aquí voy. Uno, dos, uno, dos. Y esto. Uno, dos, uno, dos, uno. Ya, ya. Muy bien, ahora voy a empezar con esto. Muy buenas a todos ustedes y audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video de Andrés Inmundo 4. El canal de Andrés Inmundo 4, obviamente, amigos. Y como ven aquí soy yo de nuevo, el Shiken God en el nuevo estudio. Y se pregunta por qué estoy grabando aquí. Bueno, pues ustedes ya saben. No estoy grabando 54. Debo decirlo que él no ha subido últimamente varios videos debido a que está preparando todo el contenido para el Top 10 de Elemento Viento como ustedes ya, pues, la mayoría debería saberlo. Ahora bien, el tema del día de hoy, ya para muchos que ustedes saben, o por lo menos para todos los youtubers, es un tema muy controversial que pues Andrés Inmundo 4 no se ha atrevido a comentar mucho desde este aspecto. Sin embargo, pues yo sugerí comentarlo porque pues no necesitaba comentarlo, sí. Más porque YouTube es la principal medio de ganancias para mí. Sí, ya saben. Así que pues bueno amigos. Y como ustedes lo saben, empezamos con un nuevo episodio de los cuentos del Shiken God. Sí señores. Pero bueno, antes de iniciar con este cuento o bueno, pues para iniciar de una vez ustedes, me imagino que ustedes ya han escuchado acerca de la ley Copa amigos. Sí señores. Sí, la ley Copa, la cual, eh, tiene a todos los youtubers en jaque amigos. Sí señores, los tiene a todos en jaque. Bueno, no tanto a todos, sino más bien a los youtubers que tienen creación de contenido especialmente dirigido para menores, amigos. Sí señores. Lo que pasa es que la ley Copa se basa en una ley, o pues, eh, uno de los códigos que tiene, o bueno pues, bueno que son códigos o algo así por el estilo, pero, pero bueno, a veces no entiendo nada acerca de política, pero, eh, es algo acerca de un artículo que tiene allá los comunitarios americanos, eh, los gringos esos que se creen todos los gobernantes y toda la vaina del mundo. Bueno, que realmente son, porque pues, son la primera potencia mundial. Pero, fuera de eso, eh, ellos tenían una ley, obviamente, acerca de la protección de, de, para contenido, especialmente dirigido para niños, obviamente, sí. Resulta que YouTube, o pues, los productores de YouTube, o los directores ejecutivos, se saltaron esa ley por, eh, por sus cabezas, sí, se les pasó por sus cabezas, ahí como si no fuera nada. Y, pues, eh, resulta que, pues, eh, obviamente, eh, Estados Unidos, o pues, los gobernantes de Estados Unidos, o como quiera que les llamen ustedes, se enteraron acerca de ese problema. O sea, pues, sí, se dieron cuenta, oigan, esta plataforma de redes sociales, se está violando esta ley, o se está saltando esta ley, como si no fuera nada. Entonces, pues, eh, llamaron a jurado, a, pues, a muchos de los, a muchos de los productores de YouTube, y resulta que, estuvieron una medida bastante seria, en ese asunto, sí. YouTube tuvo que pagar bastante dinero, para poder evadirse esa ley, o pues, digamos, para que no los imponen, ni toda esa vaina, sí, pues, tener que pagar una multa, más o menos, en ese sentido, sí. Y ahora, pues, YouTube va a ser mucho más restrictivo, en la creación de contenidos, y en lo que los YouTubers, normalmente, pueden subir, sí. Eh, resulta que para ciertos canales, que, pues, son canales de tecnología, que presentan construcción de computadores, y revisión de apartados tecnológicos, no tienen mucha, mucho impacto, tampoco para los que suben contenido musical, que sea, pues, obviamente, música para jóvenes, o para adultos también, pero, para aquellos YouTubers, o para aquellos, eh, creadores de contenido, que suben contenido, especialmente dirigido para niños, o, que en la mínima, se parezca a un contenido, o que tenga similitud, con ese tipo de contenido, para niños, o para menores de edad, pues, están en hack. Sí, señores. Porque resulta que esta ley, nos va a poner a ellos en prueba. Si resulta que alguno de ellos, sube un contenido, pues, digamos, un poquito explícito, y que tenga niños adentro de ese video, o que contenga niños dentro de ese video, pues, inmediatamente cerrarán ese canal, amigos. Sí, señores. Resulta que Andrew, durante estas últimas semanas, estuvo preocupado por esa ley, obviamente, porque resulta que el contenido que él sube, tiene alguna pequeña similitud, a contenido que es, especialmente dirigido para niños. Obviamente, si ustedes se fijan en las configuraciones, o, pues, en el rating, o en el, como dicen este, eh, es una clasificación, un ranking de clasificación, para edades, de ciertas aplicaciones. Yo sé que el juego de Alchemy Scott, no está dirigido para niños. Ni el global, ni el japonés, pues, por el contenido que estos juegos presentan, ¿sí? Eh, pérdidas a un nivel, pues, digamos, un poco sugestivo, que no está apto para menores de 12 años, y obviamente, por el momento, ese contenido está apto para mayores de 13 años. Sin embargo, pues, en las clasificatorias, ustedes podrían ver, en algunos lugares, digamos, por ejemplo, en el App Store, no sé si estoy mal o bien, pero el contenido de Alchemy Scott está dirigido, también, muchos, lo ponen para mayores de 13 años. Lo cual, quiere decir, que el contenido, que Año y Cimo y Cimo y Cimo sube, no es nada para menores de edad, o por lo menos, para niños, ¿sí? Por lo cual, digamos que para ese punto, está más o menos a salvo. Ahora bien, con respecto al contenido adicional que sube, por ejemplo, imágenes de las unidades, imágenes de las noticias, que él coloca en sus videos, y en sus miniaturas, puede que, haya algún que otro problema, digamos, por el contenido. Obviamente, como hemos dicho antes. Sin embargo, debo aclararlo. Y, él también lo debe aclarar, cuando vaya a subir sus videos. Cada vez que sube videos, aclarar que en las configuraciones, diga que el contenido, no es apto para menores de edad, o no está dirigido para menores de edad. Es así el asunto. Andrew está haciendo eso constantemente, y créanmelo, pues, que digamos, eso lo ayuda, pues, a que su canal se mantenga en pie. Entonces, ahora bien, para despejar las dudas, para muchos de ustedes, amigos, esto quiere decir, en pocas palabras, que Andrew, seguirá subiendo contenido, del juego de Akemi Scott. Próximamente, va a subir contenido, de Phantom VK, o eso es lo que se espera. Sin embargo, pues, obviamente, esa medida, pues, obviamente, va a tener que hacer, que Andrew, cada vez que suba videos, confirme, en la serie de configuraciones, que el contenido, que está subiendo, no es para niños, o no tiene contenido, que sea apto para niños. obviamente, tampoco es un contenido, para mayores de edad, o si no, pues, obviamente, sin monetización, sin ingresos, y aquello perjudica. Sí. Pero bueno amigos, no es nada más por ahora, pero espero hacer esta pequeña charla, acerca de la del copa, yo sé que, no lo explico nada, porque yo no soy político, no me gusta la política, para nada, a mí, me desagrada antes, años 54, también he visto que desagrada, al único que le agrada es a su padre, no sé si, eh, el padre de él, esté metido en cosas como, de abogados, o de cortes, leyes, y toda esa vaina, estatutos, y toda esa, toda esa porquería, que, pues mejor dicho, eh, aquellos que no sean políticos, no entienden ni un carajo de esto, sí. Así que, bueno amigos, no sé, por ahora pues, eh, con pocas palabras, ustedes pueden estar tranquilos, años 54, seguirá subiendo contenido, obviamente, como siempre lo ha hecho, esta ley copa no afectará a él, en casi nada, pues más o menos, yo creo que nada, por lo menos, está, obviamente, dirigido para, mmm, personas ya, por lo menos, adolescentes, o ya, pues, el que está en la pubertad, de 15, 16, 17 años para adelante, obviamente, no sé. Bueno amigos, no sé más por ahora, espero que les haya gustado este, este pequeño, breve episodio de los cuentos, de YouTube, obviamente, acerca de la ley copa, para, sin más decir, pues, esperar que se suscriban al canal, para los que no están suscritos, para los que no están suscritos, también activar la campana, para que YouTube les avise, cuando YouTube les suba nuevos videos, si, cuando YouTube, si, cuando YouTube, avise, cuando Android 5.4 suba nuevos videos, mmm, pero más amigos, nos vemos de nuevo ya, hasta la próxima, ¡Adiós!